Hola amigos, buenas tardes, este es el pronóstico del tiempo para los próximos días en la República Mexicana Este es el pronóstico para todo México, un breve resumen de la situación La situación más importante es la llegada del frente frío número 17 Que va a generar descenso de la temperatura importante en varias regiones del país Lluvias y evento de norte, así que pues a partir de este fin de semana Y lo que viene la próxima semana vamos a tener condiciones invernales en la mayor parte del país En la imagen de satélite se puede ver el sistema frontal número 17 Ya ubicado sobre la parte norte del Golfo de México Hasta una baja presión al noreste del país y extendiéndose hasta Chihuahua Vemos acá la nubosidad de niveles superiores asociados a la corriente en Chorro subtropical Y pues esta situación va a irse intensificando cuando empieza a bajar esta masa de aire polar continental Y empieza a cubrir, a desbordarse sobre la parte norte-noreste del país La parte oriente generando eventos de norte en el Golfo de México Generando pues la fricción de aire más frío y también pues precipitaciones conforme este aire frío empiece a bajar Este es el pronóstico de lluvia acumulada para los próximos días en nuestro país Fíjense ustedes, noreste del país con algunas lluvias fuertes Pero fíjense ustedes, Veracruz, Chiapas y Tabasco Precipitaciones que pudiesen ser intensas también en parte de Oaxaca Conforme el sistema frontal vaya avanzando, va generando pues inestabilidad en toda la zona de los estados del Golfo de México También el efecto de la entrada de aire frío se levanta con la zona montañosa de Chiapas En la zona montañosa de Veracruz de Oaxaca y genera que las precipitaciones sean intensas en todas estas zonas Así que Veracruz y Chiapas y Tabasco deben estar pendientes porque las precipitaciones van a continuar con fuerza Posiblemente como fuera la semana pasada Y la península de Yucatán también con precipitaciones asociadas al paso a este sistema frontal Esta es la situación de los vientos Fíjense ustedes como va entrando la cuña en el aire frío Impulsando el sistema frontal y generando eventos de norte fuerte a muy fuerte en las costas de Veracruz 80, 90 kilómetros por hora podrían llegar los vientos en la zona costera de Veracruz Vean que cruzando toda la zona costera de Tamaulipas, Veracruz y los estados de la península de Yucatán, Yucatán, Campeche y Quintana Con eventos de norte fuerte Y también el oleaje podría elevarse a más de 4 metros de altura en la zona del Golfo de México Las temperaturas después del paso de la lluvia del evento de norte van a bajar bastante Sobre todo en los estados de Chihuahua donde las temperaturas podrían llegar hasta los 10 grados bajo cero Incluso si no es que menos Igual como en el estado de Durango, en Sonora, en Coahuila también podrían haber temperaturas de hasta 5 grados bajo cero Vemos que en la parte centro del país, en el Valle de México, temperaturas hasta de 0 grados Celsius Incluso pudiesen amanecer en los próximos días por debajo de los 0 grados en toda esta región En el resto del país, entre los 10 y los 20 grados Celsius Refresca prácticamente en toda la República Mexicana por esta masa de aire polar continental Así que estén atentos que la próxima semana tendremos un temporal invernal en nuestro país Les deseo una excelente tarde Agradecemos a nuestros patrocinadores ZGAS siempre contigo 24 grados aires acondicionados Dinero inmediato Tu aliado efectivo Construir comienza en ConstruPak Mericolor Pintura garantizada para el clima del sureste Mosaicos Tsununkan Mosaicos artesanales de pasta para muros y pisos Mosaicos Tsununkan Mosaicos Gracias.